La conocemos en muchas facetas desde los 90, con su destacada participación en Miss Universo consiguiendo el segundo mejor puesto en la historia del país. Como presentadora de televisión y ahora ha incursionado en la política como diputada en la Asamblea Legislativa. Y me honra de presentar a la mujer en la política. Además de su faceta profesional, Milena es madre de familia. Su nuevo reto ha sido equilibrar estos dos aspectos importantes en su vida. Este último año ha sido muy diferente para toda la familia. Hemos tenido que aprender a adaptarnos. Yo creo que ellos crecieron con Milena, la de la televisión. Pero ahora Milena, en el rol político, es muy diferente. Y han tenido que cambiar varios aspectos en nuestra familia. Pero, ¿cómo ha sido la transición de esta nueva etapa? Definitivamente, no ha estado sola. Sabes que te amo mucho, hijo, y te extraño bastante. Pero deseo que Dios te bendiga, mi amor. Te amo, te igual. Bye. Bye. No ha descuidado su parte familiar. Siempre está pendiente de los niños, de mi persona. Y la queremos mucho. Me siento muy orgullosa y toda mi familia la ha apoyado. Y yo sé que puede lograr mucho. Para que ellos comprendan en que estoy. Por eso los llevé también a la toma de protesta, que subieran ese día, que conocieran cuál era la asamblea legislativa, dónde se iba a sentar mamá. Cuando yo les diga, estoy en plenaria, ya van a saber por qué estuvieron en una plenaria. Milena afirma que su rol como madre es lo que le impulsa a seguir adelante. Aprovecho al inicio del día de estar con ellos, de darles mi bendición, de hacer una oración, porque yo siempre les he enseñado que hay que comentar el día y los proyectos a Dios. Ni el tiempo, ni las apretadas agendas, ni los grandes retos, son obstáculos para que una madre siga entregándolo todo por el bienestar de sus hijos. Tu amor es eterno y así dice una buena oración. Te amo, mami. Eva Velasco, TCS Noticias.